¡Hola Youtube! Mi negocio es aquí, tenemos el Rogan y KBD, aquí está el de minifigura, traje espana, mano 2 en un lado, traje espana de, pues, moladito, tenemos el Harumi, el cristal, y me gusta muy bien, va a tener los tiranos, pero voy a armar ahorita, pero, déjame abajo comentarles, por favor, 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 ¿Voy a un Youtube? Te veo ahorita, ¿Vai?